Bueno, muchísimas consultas que nos llegan a roba todo noticias, nos escriben por Facebook, por Instagram. Che, ¿por qué se me puso Instagram en inglés? Es un tema de estado. Atención con esta noticia porque desde que se cayó el servicio, en una de las aplicaciones más usadas por casi todo el mundo, se nos puso a todos en inglés. Tampoco es que uno no sabe inglés y es que hay palabras difíciles. Básicamente lo que tenés que hacer es esperar a que se restablezca la próxima actualización o si no entras a configuración o settings en inglés, vas a language o si no, lenguaje y ahí lo pones en español. Porque a todo el mundo se le puso en inglés y están todos comentando en Twitter, nos escriben por todos lados, no es tan grave el asunto, se puede solucionar, entras a configuración, le cambiás el idioma y vuelve todo a la normalidad. Peor hubiese sido que se borren las fotos, que perdamos amigos o conversaciones. Solamente es un cambio de idioma, así que nadie se desespere, todo es solucionable, así que atención con esta noticia. Y otra noticia que ya se las voy a contar dentro de muy poco y si no pueden entrar a tn.com.ar, planea Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, unir todas las aplicaciones, el Messenger, Instagram y WhatsApp en un mismo mensajero, planes para el 2020 y ahí se van a venir unos problemas de privacidad y un montón de cuestiones. Después te lo voy a contar.